El sistema Londres, aparte de que el negro puede desviar al blanco de jugar el sistema Londres, ya lo habéis visto, con mucha facilidad, con C5 ya no juegas el Londres. Pues también hay que tener en cuenta que el punto débil del Londres es la casilla B2. ¿Por qué es la casilla B2 el punto débil? Bueno, pues porque como veis ahora mismo, que esto es el sistema Londres típico, acabo de quitar el alfil de C1, lo pongo en F4 y encima pongo E3 rápidamente para sacar mi alfil por fuera de la cadena. ¿Pero qué pasa con el punto B2? Pues que el punto B2 se ha quedado huérfano de padre y de madre, con lo cual, claro, si lo atacan va a ser un poco costoso para el blanco tenerlo que defender, un poco raro, ¿no? Un dama C1, va a ser complicado. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que esto el negro lo aprovecha y, por ejemplo, pues sigue jugando con tranquilidad C5, C3, caballo C6, caballo B2 y aquí enseguida es muy típico jugar dama B6. No tan arriesgado como lo hacemos con C5, sino directamente después, ¿no? Ya en la jugada 5, no estamos hablando de jugada 3, ¿no? Jugada 5. Entonces aquí tenemos que jugar forzados dama B3, porque prácticamente no tenemos otra solución, ya que si metiéramos el caballo, por ejemplo, pues con un C4, pues estaríamos perdiendo peón, ¿no? Y el problema de dama B3 es que te juegan C4 y si juegas dama C2 te vendría un alfil F5. El problema de haberlo jugado correctamente es que ahora alfil F5 no existe porque comeríamos y estaríamos ganando pieza, ya que no estaría en la torre la calidad en peligro, porque hemos podido jugar el caballo de B en D2. En cambio, si esto se hace en otro tipo de estructuras, estamos poniendo en peligro la calidad. En este caso no se pone en peligro la calidad, con lo cual esta sería la forma de refutar este dama B6, ¿no? Vale, ¿qué pasa si se hace un dama B6 prematuro? Vamos a seguir con lo mismo, ¿eh? E4, E6, alfil F4, C5, E3... Ya de repente, después de caballo C6, caballo F3, el negro juega dama B6. Bueno, pues parece que es lo mismo, ¿no? Todo parece lo mismo y esto es lo que a veces nos desconcierta, ¿no? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Y es que después de caballo C3, que es lo que hemos visto antes, claro, ahora el peón no está en D5. Hay un peón en D5 del negro. Así que después de que lo tape, porque, claro, el problema es, bueno, lo está tapando, si yo juego directamente dama por B2, entonces tengo caballo por peón, con lo cual ni siquiera el peón se gana. Pero es que ahora tenemos una gran dificultad para evitar que se haga el doble. Es casi imposible, con lo cual, pues, no tenemos el caballo de F6 sacado, no tenemos nada, con lo cual aquí se pierde totalmente rápido, ¿no? Así que no se puede hacer eso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues en todo caso, jugar E6. Con E6, pues ya no existe esa entrada. Pero si se juega E6, igualmente, estamos jugando caballo B5, ¿no? Y al jugar caballo B5, pues estamos teniendo directamente la entrada en C7, de la misma manera, ¿no? Que el caballo de F3 no es una jugada que constituye la columna vertebral del sistema Londres. Si os fijáis en el punto 21, estoy diciendo, solo es Londres si el alfil lo pongo fuera de la cadena, si cerramos la cadena de peones con C3 y E3, y si jugamos caballo D2 y alfil D3. No he hablado para nada del caballo en F3. Y no he hablado para nada del caballo en F3 porque no es necesario para montar un sistema Londres. Y eso quiere decir que yo puedo retrasar la salida de ese caballo en F3. Cuando llega a esta posición, Rosen jugó caballo F3. Y entonces el negro jugó D6. La que tampoco... Si C3, entonces dices, Dama B6. Entonces, si Dama C2, lo que estábamos comentando es que existe aquí un... El alfil F5 y te comen la calidad. Entonces, incluso te pueden jugar primero peón por peón, peón por peón. Ahora alfil F5. Y estás muy obligado a jugar Dama C1, tal vez, ¿no? Dama C1. Aquí o aquí, Dama D2 o Dama C1 sería más o menos lo mismo. El problema es que estamos bastante mal, ¿no? La Dama no está en las casillas que queremos, porque la Dama queremos que esté en casillas blancas. Queremos que ataque por H5. Queremos hacer todo esto para que se ataque de una cierta manera. Y lo que nos está haciendo el negro es dejando las piezas en una mala posición, ¿no? Y eso hace que además ganando con ganancia de tiempo. Es decir, nos hace quedar mal con ganancia de tiempo y mejorando los tiempos. Quiere decir eso, que el negro es como si ya llevara la iniciativa. Y eso significa que seguro que ya ha igualado, ¿no? Y si no es más, ¿no? Entonces aquí, pues, el negro normalmente, a la que puede, juega a torre C8 y no va a tener nunca ningún problema, ¿no? Después de ese torre C8, pues, se va a hacer dueño de la columna semiabierta. Y aquí, objetivamente, el negro está mejor. No hay mate en 4. El blanco puede seguir luchando, si es que no hay nada de esto, ¿no? Pero estamos mal ubicados, ¿no? Estamos mal ubicados porque las casillas importantes las tiene el negro, ¿no? Aquí ahora un caballo en E4 me molesta mucho para la dama, ¿no? Por ejemplo.